La entrada principal del centro de salud. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta visita. Y, en primer lugar, desde la dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, que, como saben, es el responsable de la sanidad en esta ciudad, queremos agradecer especialmente a nuestra ministra de Sanidad, la máxima responsable del INGESA, su visita, porque la verdad que ha tenido que hacer un esfuerzo importante para acompañarnos hoy. Y que, yo creo que merece la pena, en el sentido de que este centro de salud va a ser un referente, yo creo que incluso a nivel de todo el país, y que, como decía el director territorial, va a ser seguramente puesto en marcha a final del mes que viene. En todo caso, como digo, insisto, muchísimas gracias a nuestra ministra, que a continuación se dirigirá a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias, directora, delegado del Gobierno, vicepresidenta, directora del INGESA, director territorial, estimado consejero, estimado Alberto, medios de comunicación, buenas tardes y saludos cordiales. Pues comienzo esta comparecencia agradeciéndoles a todos ustedes que estén aquí y que nos hayan acompañado en esta visita que hemos hecho al Centro de Salud Tarjal. Como ven, se trata de unas excelentes instalaciones que van a mejorar, sin duda alguna, la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas de la zona. Yo quiero comenzar esta intervención manifestando el compromiso del Gobierno de España, el compromiso de Pedro Sánchez, con esta ciudad autónoma de Ceuta. Un compromiso que se traduce en hechos, en realidades, como es ese plan integral socioeconómico y desarrollo socioeconómico de la ciudad de Ceuta, que supone nada más y nada menos que en torno a 355 millones de euros. Por tanto, entenderán conmigo que este plan de desarrollo socioeconómico de la ciudad es un antes y un después y significa un impulso muy importante. Que en el ámbito sanitario también tiene su concreción, como es este, digamos, renovación, ampliación del Centro de Salud del Tarajal, con una inversión muy importante. Estamos hablando que la inversión en este Centro de Salud está en torno a 5,6 millones de euros. Inversión que pone de manifiesto, digamos, la excelencia en este tipo de instalaciones, que va a permitir ampliar el número de consultas hasta 40, que va a permitir ampliar la zona de urgencias con sala de reanimación, no solamente para adultos, sino también pediátrica, preparación al parto, como han visto, cirugía menor y también diabetes, que sabemos que es una enfermedad muy prevalente en esta ciudad. Hemos tenido ocasión de que nos comenten detalles de la obra y quiero destacar entre esos comentarios que estamos ante un diseño arquitectónico, una arquitectura bioclimática que va a permitir adaptar, digamos, la propia configuración arquitectónica de este edificio a las exigencias de hoy, exigencias acorde con la realidad y el reto que tenemos del cambio climático y, por tanto, es un edificio muy sostenible y, por tanto, en línea con el Plan de Salud y Medio Ambiente que hemos aprobado del Ministerio de Sanidad con el conjunto de quienes conformamos el Sistema Nacional de Salud. Por tanto, estamos hablando de una importantísima inversión que pone de manifiesto el compromiso del Gobierno de España con esta ciudad de Ceuta. Posteriormente, me voy a trasladar también al Hospital Universitario de Ceuta. Quiero ahí destacar ante todos ustedes la renovación y ampliación de dos equipos de alta tecnología, una resonancia magnética y una sala de hemodinámica. Por primera vez, la ciudad va a contar con un equipo de hemodinámica muy importante que también eleva la inversión, estos son los equipos, a dos millones de euros y también la ampliación de la zona de urgencias, que también va a suponer, de verdad, una ampliación en la calidad de la asistencia. En definitiva, todas estas actuaciones que estamos llevando a cabo junto con el SWAP, que también voy a visitar con una inversión también muy importante, cercana a los 700.000 euros, supone que estamos mejorando la calidad de vida de las personas que viven aquí en Ceuta. Ese es el compromiso, la razón de ser del Gobierno de Progreso el que formo parte, mejorar la calidad de vida de la gente. Estamos avanzando en la asistencia sanitaria, estamos avanzando en la capacidad terapéutica y diagnóstica con los nuevos equipos de alta tecnología que les acabo de citar. En definitiva, estamos mejorando la salud de las personas que viven aquí en Ceuta, especialmente en esta zona del Tarajal. Y por tanto, permítame que hoy muestre mi alegría también por estar aquí, por por fin poder venir, llevaba tiempo intentando venir a esta hermosa ciudad y hoy ha sido posible con una agenda apretada, pero que vamos a dar cumplimiento en el día de hoy. Y por tanto, gracias. También quiero destacar, directora de LINGESA, el esfuerzo realizado por el Instituto de Gestión Sanitaria y también la fantástica relación que siempre tenemos con el Gobierno de Ceuta y por tanto la ciudad autónoma. Y también yo creo que esto es importante porque nos permite siempre juntos llegar más lejos. Muchas gracias y a su disposición. ¿Alguna pregunta? Antonio Martín, de Cadena SER. Dos preguntas, son dos demandas. Una de ellas se va a ver cumplida en el plan estratégico, viene incluido en él, cómo es que Ceuta sea declarada como área de difícil desempeño. Esto que supondrá... Difícil cobertura, te defiendas para las plazas. Difícil cobertura, ¿qué supondrá para Sanidad de Ceuta? Y la segunda pregunta, otra demanda también, antigua reivindicación. ¿Se plantearía en el Ministerio la construcción de un cuarto centro de salud en Ceuta? Suay, 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 suay. Que creo que esto aquí se entiende muy bien. En mi tierra se entiende bien aquí también. Hoy lo que quiero es que pongamos el foco en este centro de salud y en la inversión que le he dado con detalle, que supone una inversión cercana a los 9 millones de euros. En infraestructuras sanitarias, que son realidades constantes, realidades que estamos viendo y palpables. Y un centro de salud como este, que le aseguro que va a ser referente no solamente en Ceuta, sino también a nivel nacional, por las características arquitectónicas, la funcionalidad del edificio. Y, por tanto, hoy creo que es importante disfrutar de esto, igual que el resto de la visita que lo vamos a tener. Vamos a seguir siempre valorando las necesidades que tiene cada sitio, cada ciudad, cada población, pero siempre acorde con el plan integral que tenemos, que es un paraguas sin precedentes para esta ciudad. Estamos hablando de 355 millones de euros. Estamos hablando de compromisos hechos realidades. Y eso lo está posibilitando el gobierno de Progreso, el que forma parte y que lidera el presidente Sánchez. Y en ese plan integral se contempla también un ambicioso objetivo, que es dotar de los recursos humanos, que es lo más importante que tiene el Sistema Nacional de Salud. Nuestros profesionales sanitarios son la columna vertebral. Y, por tanto, esa declaración de zona difícil cobertura va a permitir incentivar, establecer incentivos que hagan más atractivo desempeñar la tarea sanitaria aquí. Y también acompañada de las tecnologías que les acabo de citar, porque eso siempre también es un estímulo y un incentivo para los y las profesionales sanitarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!